Buenos días, bueno, aquí me tenéis, tengo ya la bicilista, son las seis y media de la mañana a las nueve y dos cuarto, sale la marcha robleana, 57 kilómetros y 1.300 desniveles. Y fijaos que soy una desgraciada y el otro día pinché y voy a ir con la mechita puesta, pero bueno, confiemos en que aguante. Ahí tenemos ya la Rock Rider preparada y nos vamos. Bueno, pues acabo de llegar a Robleda, ya que no sabéis qué, llego tarde como siempre, así que voy a montar la bici que la tengo ahí de mala manera, voy a por el dorsal y vamos para la salida. A ver, que ya he cogido la bolsa de corredor, nos viene mochilita, esto, ah, una braga, muy bien, la publi, gelibarrita para el que se la haya olvidado. Ay, mira qué bien, una funda, pues para las llaves y eso, oye, está genial, ¿eh? Lo que digo siempre, que ya podían aprender de estas marchas así pequeñas de pueblo, muchas marchas grandes porque se están echando a perder. Es lo que hay, al final se está convirtiendo esto en una empresa. Dorsal 60, vamos a la salida. Aquí estamos con el Colombian Team, uh, venga que nos vamos. Es que ya ha empezado, dice. Y yo salgo sin mear. Venía. La corta a la derecha, la larga a la izquierda. ¿Por qué te has apuntado? Larga. Pero a ver si no me confundo y me meto a la corta. ¿Qué suele pasar? ¿A la izquierda? A la derecha, según como llegamos a la segunda. Yo ya me he liado. ¡U**a, pero ¿qué haces por aquí? Bueno, mira quién tenemos. Qué grande. Tenemos aquí al confri de la Vuelta a León, el equipo Rock Rider otra vez. Venga, vámonos, que hoy no me pongo la cámara al pecho porque soy una vaga y la voy a llevar así grabando de vez en cuando. Vamos aquí entre Robles, la Mar de Agosto a la sombra. Me ha escojonado el Garmin, no me funciona, así que tengo que depender de las balizas. Espero que esté todo bien señalizado por ahora. Sí, está genial, así que vámonos. Señores, rampones al 12%, 13, 14, que estamos haciendo ya. Bueno, pues parece que los 15 primeros kilómetros van a ser así. Subir, bajar, subir, bajar. Bueno, pues kilómetro 11, 320 metros de desnivel acumulado. Yo voy acelerada, oye, o bajo el ritmo o puede que pete. En el kilómetro 15 empieza una subida hasta el 20 y luego del 20 al 22 es la subida que le llaman al copio del copi, que es un cortafuegos. Me da pereza hasta decirlo, con rampas hasta el 23%. Así que vamos a ir guardando. Me acaba de volver a la vida el Garmin, así que ahora ya no hay excusa para perderse. Acabamos de hacer una zona de bajada muy chula. La pena, pues claro, que a no llevar el arnés del pecho, pues no puedo grabarlo. Pero bueno, os enseño por aquí el paisaje. Y creo que vamos a subir ese cortafuegos que se vea en el fondo. Me da a mí que sí, ¿eh? Me da a mí que ese es el famoso copi. Pues un vedita tendida por pista. Y aquí con cadencia para ir guardando fuerzas. Qué raro, que me he vuelto a pasar una línea de cortada. Ahí tenemos, creo que esto es el copi. Vámonos. Pues creo que se ha hecho el famoso cortafuegos. Ahora tiene que tocar bajada. Bueno, cuando pensábamos que había terminado lo peor, pues aquí queda esto. Locura. Guardo la cámara. Oye, aquí falta gente animando, ¿eh? La gente de Robleda podría haber venido aquí a animarnos un poco. Es que esto es un sufrimiento. Coronamos. Venga, ahora toca bajar. Pues después de haber bajado todo lo que hemos subido con el cortafuegos, ahora volvemos a subir otro poquito. Aquí estamos yendo campo otra vez. Que aquí no hay camino. Seguimos subiendo. No paramos de subir, bajar, subir, bajar. Pero se está haciendo entretenido, oye. Encima, oye, mira, el tiempo nos está acompañando mucho. Ahí tenemos desvío a la derecha. No me pierdo. Y otro cortafuegos por ahí. Ya no hacemos más, ¿no? Sí. No, ya no hacemos más cortafuegos. No, por lo menos. Venga, recuento. Bueno, kilómetro 29, 702 exactamente de desnivel acumulado. Y pues quedan hasta 1.300 de desnivel acumulado en principio. Luego sabéis que siempre suele variar. Pero bueno, por ahora, ruta súper chula, súper rápida y paisaje, como podéis ver, pues espectacular. Pues me está encantando este paisaje, no quiero cagarla, pero creo que es la sierra de Rebollar, si no me confundo. Y muy, muy chulo. A ver, en principio me marca la última subida y ya va a ser todo mucho más llevadero. Pero señor rampón, ¿eh? No se supere. Venga. Pues genial el trabajo de la organización por haber limpiado estos caminos. Y si no fuera por estas marchas, seguramente acabarían perdiéndose. Y es una pena. Así que, pues muy bien. Baliza. Vamos por el buen camino. No se ha visto nada. Muy bien. Aquí andamos. Vamos ahí, otra rockrider. Pero bueno. No, ni nada. No te pasa que de bicicleta para arriba sobrar, tío. A ver, que según la altimetría ya hemos pasado lo peor. Sí, ¿no? Así que ahora voy a poner un ritmo fijo y yo creo que llegamos ya a meta, ¿no? Hombre, vamos a ser cero. Venga, bien, bien. Vamos. Bueno, que hayamos acabado lo más duro no significa que no tengamos por aquí pequeñas sorpresas de rampones. Y fijaos ahora, pues pa' abajo. Aquí vamos. Ángel del Club BTT Saelices el Chico. Y la Menda. Haciendo las últimas subiditas. Sí, un poquito nos queda ya. A ver, ¿a qué zona le invitamos a la gente a venir? A la zona de Saelices. La Ruta del Pavo. La Ruta del Pavo, en diciembre. En diciembre. A primeros de diciembre. Tremontes. Apuntamos que esa fecha en el calendario también. El Pico y el Cobra. ¡Ai, ahí! ¡Ai, ahí! ¡Ai, ahí! que mejor recompensa que llegar a meta y encontrarme a este chulazo y con la proteína vamos a ir y fijaos ha aguantado de lujo esta mecha un taquito más que me he montado aquí para tener más agarre y nos acaban de sacar hornazo esto ahora mismo es un manjar bueno a ver que se me había olvidado despedir el vídeo tengo que decir que la robleana me ha sorprendido gratamente para bien una prueba muy rompepiernas muy divertida es que el vídeo está chupando el helado y me desconcentras bueno ya estamos aquí paseando a las perras como podéis ver aquí a la chistina y bueno en el próximo vídeo os voy a contar si el spinning realmente sirve para mejorar el ciclismo ya veréis el vídeo nos vemos en el siguiente chao y y y y y y y y